Espérese, antes de ver esta divertida broma, no se olvide darle like, comentar, suscribirse, ahora sí, vamos a ver esta divertida broma, vamos Amigos televidentes y esta bonita broma simpaticona del masajeador de cabeza, miren, miren, si da masajes Acompáñenos a ver la reacción de todas las personas, unos hasta se enojaban y eran masajeadores Masajeadores, 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 miren Para esto sirven, para darse masaje, miren, no, pruebe, a 20 están, no quiere uno, masajeadores, miren mi bombero, a 20, le quita el estrés, miren Ah no, pero también da masaje, miren, para que se relaje en la noche, miren, que bien se siente, miren Lo bajar, miren, 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 se quita el estrés, miren, pues actúas en forma extraña últimamente Que le da sensación a uno de energía, bueno, hágame un favor, regale un saldito para la cámara de la mira con cariño Esta es una bomba, masajeadores, miren, para que el estrés de la noche se lo baje No, gracias Me da asco Estaban a 30, miren Masajeadores, señor, barate A 20 A 20 están Que no, asuste Para esto si lo tienes, para el masaje Va full, dice Para que se masajee en la casa No, no, no me asustó No, no me asustó Masajeadores, señor Barato, miren A 20 Para esto sirve, miren, para dar masaje Estos son buenos A 20 No, no, para la próxima Va, señor Masajeadores, miren Para, esos son para, miren No, 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 no me asustó 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 Para esto sirve No, no, para que sirva, hermano, que sirva No le asustó No, no me asustó Está tocándome Está tocándome No estoy tocándote No, estás tocándome En la noche lo relaja esto No, 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 ya ¿Se lo vendo? En la noche se relaja uno conmigo No, ya, ya No ¿Por qué se enojan? Porque no me gusta que me toquen No, no, no ¿Masajeadores de chile? Ay, mierda Se le paró Se le paró Pero para eso sirve Para eso sirve A 20 No Un saludo para la cámara Mira con cariño Allá está la cámara Mira Jajaja